Se trata de uno de los más grandes arqueros extranjeros en la historia del fútbol mexicano. Todavía Tigres tratando de hacer el gol. ¡Calero! ¡Uy! ¡Qué desviada de Calero! ¡Me parece que fue Claudio! Y el Calero se ganó el cariño y reconocimiento en Pachuca para posteriormente extenderlo al resto del fútbol mexicano. Llegó a México en el año 2000, proveniente de Atlético Nacional de Medellín, donde ya era considerado un gran arquero a nivel continental. En Pachuca encontró su lugar y su momento. Se llenó de grandeza en el cuadro Tuzo con títulos nacionales e internacionales, como olvidar las cuatro veces que fue campeón en México. ¿Cómo no recordar que también fue digno y glorioso al representar al fútbol mexicano con títulos de CONCACAF y, desde luego, aquella inolvidable Copa Sudamericana que lograron en el Estadio Nacional de Santiago? ¿Cómo no mencionar que su ángel y espíritu ganador le permitieron algún día marcar un gol en instancia definitiva frente a las Chivas y otro también de cabeza de San Juárez? Pero su nombre también está grabado con letras de oro en la Selección Nacional de Colombia, la cual supo siempre defender con honor y grandeza. Seis veces estuvo presente en la Copa América. El torneo de selecciones más importante de nuestro continente disfrutó al gran calero con dos momentos muy espectaculares. Paraguay 1999. Tres veces se enfrentó a Martín Palermo en la ejecución de la pena máxima y las tres se impuso su figura. En su país y ante el delirio de su gente, Calero fue campeón en la edición del 2011. En septiembre del 2007 fue llevado a Minnesota, en los Estados Unidos, para ser intervenido de una trombosis venosa en su brazo izquierdo. En el 2011 anunció su retiro del fútbol profesional. Posterior a su adiós del profesionalismo, Calero nos siguió deleitando con su espectacularidad bajo la portería, al ser parte del equipo de Pachuca que disputó el torneo nacional de indoor soccer de jugadores retirados. Siempre regular, siempre constante, siempre destacado. El nombre de Miguel Calero es sin duda una de las grandes leyendas en la historia del fútbol en México. A los que pasan, y seguramente los que pasarán, gracias por enseñarme el verdadero valor de la palabra amistad.